Faltan 5 minutos para las 11 de la mañana en todo el país. Nos vamos a Turquía ahora porque se conocieron nuevas imágenes del deslizamiento de tierra que sepultó una mina. Fueron filmados estos videos por un camión que estaba transitando en esta región. Ahí ven esa columna de humo que comienza a... Bueno, ahí obviamente frena. Esa columna de humo que comienza a verse a lo lejos y que bueno, ahí están dando marcha atrás, ¿no? Finalmente para escapar de este deslizamiento unas imágenes tremendas. Imagínense estar viviéndolo en el momento. Bueno, fue importantísimo este deslizamiento de tierra. Sepultó, como decíamos, una mina. Estaban trabajando incluso allí. Miren cómo comienza a caer en donde están ellos. La desesperación era total realmente en esta zona. Antes les habíamos mostrado imágenes de una cámara de seguridad. Bueno, y más aéreas, ¿no? Se veían más panorámicas el humo que comenzaba a salir. Y ahora imágenes mucho más cerca. Los equipos de rescate lucharon para encontrar a nueve trabajadores atrapados bajo tierra después de este deslizamiento. Esto fue en el este de Turquía ayer miércoles. Lo confirmó el ministro del Interior que estaban realizando esas tareas de rescate. Los medios estatales dijeron que cuatro personas fueron detenidas mientras se iniciaba una investigación para saber cómo no se pudo prever esta situación, ¿no? Bueno, los montículos de tierra se deslizaban obviamente con línea abajo, cruzaban una carretera, estaban amedrentando a las personas que estaban transitando por allí. Imaginen que no estaban solamente estos vehículos, salían más en la zona. Y como decíamos anteriormente, trabajadores realizando sus tareas en esta mina, nueve continúan desaparecidos luego de este deslizamiento que te mostramos en primera persona.